de la jornada de competencias sábado 25 de mayo tuvimos acción en los cuatro hipódromos santanita park golden gate fields pínglico y goldstream park disfrutemos de todo lo que aconteció este sábado por aquí por ipika tv pacific número 5 cuando ingresan a la recta decisiva 47 3 el parcial de la media milla siempre con good story en punta ahora por centro de cancha viene a buscar la closer to the heart closer to the heart en contra de good stories en los propios south pacific closer to the heart ha tomado la punta viene ahora por fuera quitcway la número 7 el 1 closer to the heart con jayron barbosa líquida la primera de la tarde el segundo lugar corresponde a la número 7 quitcway en el tercero south pacific cuarta good story quinta última sun streaming a la recta decisiva dispara en punta el número 5 guapones pegado a la baranda sigue insistiendo por fuera bell out junto a mark coming se queda en el tercero invected y más afuera trata de acercarse b mayor pero el 5 guapones amenaza convenírseles de punta a punta con jose gregorio torrealba y así lo concreta el 5 guapones el segundo lugar es para bell out en el tercero invected y cuarto b mayor quinto good night nile cuando ingresan a la recta decisiva no cuestion about y está en punta viene a buscarla desde el segundo pure majesty en el tercer puesto se quedó thunder in parís la número 5 no cuestion about y tiene ventaja en punta insiste desde el segundo pure majesty junto a thunder in parís está delante el 5 no cuestion about y la segunda posición corresponde a thunder in parís en el tercero pure majesty cuarta chicara fire quinta bell of the south última cuckoo a la recta decisiva por fuera viene en el tercero gif of gaff la número 4 princess palmer en punta afuera acecha la número 11 gif of gaff y está tomando la punta y más afuera viene con buen avance clave of white la número 10 clave of white por centro de cancha literalmente la aparta y liquida con horacio caramanos la cuarta competencia y la competencia de la tarde el segundo lugar corresponde a gif of gaff en el tercero patria cuarta pareadas forgotten gif princess palmer a la recta decisiva sigue adelante just not finish la número 7 en 49 exactos para la media milla en el segundo lugar se quedaron any fools gold y peaches with notion para el cuarto avanza stormy iris las el 7 sostiene ventaja con ángel cruz para david munhan y está liquidando de punta a punta la quinta de la tarde just not finish el segundo lugar corresponde a la número 2 any fools gold en el tercero peaches with notion cuarta stormy iris las quinta happy iniciativa está haciendo run around slough cuando ingresan a la recta decisiva busca colarse por dentro wise and allian y por la parte de afuera wink la número 1 wink ha tomado la punta saca ventaja se queda en el segundo wise and allian y por fuera vuela propós junto a la número 4 run around slough final de categoría categoría por dentro sostuvo ventaja wink la número 1 para llevarse la victoria en un final cerrado con wise and allian run around slough a propós la quinta posiciones para my girl ginger aquí la fotografía amigos definirá a la ganadora de la sexta competencia de la tarde en pinglico y 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 El segundo lugar corresponde a Factor It In, en el tercero Clasier, cuarto Esculpator y quinto Don't Wait Up. Cave Tap Dancer, cuando ingresan a la recta decisiva, desde el tercero busca acercarse Krohne, la número 7, al igual que la número 6, Magic In The Parle, 4, Cave Tap Dancer ha tomado la punta, viene para el segundo Krohne, junto a la número 6, Magic In The Parle, sigue adelante, Cave Tap Dancer, insiste la tordilla, Krohne, literalmente la aparta y en la raya liquida la carrera, Krohne, número 7. El segundo lugar corresponde para Cave Tap Dancer, en el tercero Magic In The Parle, la cuarta posición es para Deck Sexy, quinta Kiss Me More. El segundo lugar corresponde para Cave Tap Dancer, cuando ingresan a la recta decisiva, 46-2, es el parcial de la media milla, por fuera viene a buscarla, My Flicker, My Flicker por centro de cancha, en contra de Anony Mosley, que mantiene la punta, Anony Mosley, la número 3, por fuera, My Flicker, definen la novena de la tarde en Pinglico, la victoria es para Anony Mosley, la número 3, por dentro. El segundo lugar corresponde a My Flicker, en el tercero Self Isolation, cuarta Deco Strong, quinta, última Mystic Support. El segundo lugar corresponde a la neta de la reducción,ämita suma necesidad, la Tages La진 influye a garantizaadanía, la vieja, selenna es RSA, en contraindCam 4, la Cuando ingresan a la recta decisiva, Mini Spacer, el 6 adelante por fuera, Rudy, Rudy, Rudy. Y más afuera trata de acercarse Under the Overpass, el 7. Rudy, Rudy, Rudy con Yomar Ortiz. Está tomando la punta y saca ventaja para Rodolfo Sánchez. Salomón está adelante y va a ganar el número 7, Rudy, Rudy, Rudy. El segundo lugar corresponde a Under the Overpass. El tercer puesto para el número 6, Mini Spacer. Cuarto, Pure Realization. Quinto, último. La invitación, amigos, es para este domingo 26 de mayo. Nos acercamos al cierre del quinto mes del año. Y como siempre, tendremos acción en los cuatro hipódromos. Los dos de Costa Oeste, Santanita Park y Golden Gate Fields. Y los dos de la Costa Este, Pinglico y Goldstream Park. No te lo puedes perder. Domingo 26 de mayo, todo lo que pasa en estos cuatro hipódromos, por aquí, por Ipica TV. No te lo puedes perder.